¿Qué tal? Saludos cordiales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuernavaca y haciendo un enlace hoy con Costa Rica en este espacio temas de actualidad de TV Sur Pérez Celedón que se transmite domingos a la una de la tarde y también con repetición los días viernes a las ocho de la noche donde buscamos generar aportes y también reflexiones importantes en algunos casos con propuestas de temas en el orden individual pero también con invitados especiales con quienes fortalecemos esta propuesta que a través de este medio llega a este sector tan importante de la población. Soy Manuel Gamboa y estoy en México, es un gusto compartir con ustedes una vez más y le doy la bienvenida al doctor Cristian Blanco Chen quien es el director de desarrollo e innovación de una importante universidad en Costa Rica que es la UNIVE y que además cuenta con un doctorado en patología tumoral de esta su especialidad siempre en el área médica. Hoy vamos a conversar sobre diferentes temas de salud que son de mucha importancia para todos y la verdad son muchos los puntos por donde podríamos guiar esta conversación así que esperamos que sea de mucho grado y sobre todo de utilidad para ustedes cuando utilizamos estos medios para generar aportes y para tener por ejemplo un destacado especialista al alcance a través del medio televisivo y también de las redes sociales con las que llegamos a todos así que un gusto saludarlo doctor y un fuerte abrazo hasta San José. Muchísimas gracias don Manuel por esa amable presentación y bueno estamos a la orden. Muy bien gracias doctor en este espacio de temas de actualidad bueno pues hoy hemos hablado de este temas del tiempo temas de liderazgo hoy vamos a un tema que pues nos convoca a todos y que es el tema de la salud siempre cuando hablamos de la salud o más bien cuando nos nos convertimos en paciente algunas veces o casi siempre somos débiles vulnerables y buscamos el apoyo médico el consejo para partir de diferentes digamos aristas sobre las cuales quiero conversar con usted hay un tema que pues tiene que ver con la población en general y es el tema de la salud mental cada día los seres humanos nos exponemos a diferentes elementos por ejemplo hablábamos del estrés incluso viendo un temario de un curso que impartí hace unos días estamos hablando hasta del tema de administración del tiempo que puede generar temas de estrés pero hoy no lo vamos a ver desde otras herramientas o desde otros más bien motivos o factores que desencadenan esto sino desde la parte científica médica cómo estamos hoy con el tema de salud mental y si pudiéramos referirnos concretamente a costa rica bueno definitivamente es un tema prioritario actualmente y para para los próximos años yo podría afirmar con toda certeza que es uno de los cinco temas más importantes que no se deben dejar de lado en un programa nacional de salud porque la salud mental primeramente involucra muchas áreas y muchas esferas no necesariamente del área de salud específicamente sino también de áreas que tienen que ver con la parte laboral por ejemplo como usted lo decía que tiene que ver también con la parte por ejemplo educativa verdad con ese estrés emocional con el que nuestra sociedad global vive día a día verdad porque vivimos en una sociedad global verdad globalizada que tiene cada día más estrés y encima en una situación de pandemia de la cual todavía no salimos verdad y si ya veníamos mal en temas de salud mental y encima le sumamos los efectos verdad de del confinamiento de los efectos de la ansiedad y el estrés y la depresión también que ha producido la pandemia pues nos enfrentamos a que se ocupan medidas importantes Costa Rica ha tenido políticas y planes nacionales importantes en el tema de salud mental que hay que fortalecerlos más nosotros hemos estado bien bien en cuanto a las políticas globales pero hay que trabajarlas más todavía más y casos particularmente ligados por ejemplo al tema de la violencia de la violencia no necesariamente asociada a la delincuencia verdad sino de la violencia familiar de la violencia hacia los niños de la violencia hacia el adulto mayor que hay que trabajarla verdad hay que trabajar muchísimo por ejemplo esos grupos focales que en que se en que se reúnen personas que aprenden a manejar sus emociones como la ira verdad tenemos que definitivamente trabajarlo enfatizar muchísimo también el tema del suicidio que es un tema tabú todavía en nuestros países latinoamericanos pero que necesitamos intervenir prontamente para poder bajar las incidencias que existen muchas de estas cosas relacionadas a problemas por ejemplo económicos verdad muchas de las de las situaciones o las causas por las cuales sucede lamentablemente el tema es son precisamente problemas económicos que se podrían haber manejado o administrado mejor verdad porque tampoco nuestro sistema educativo nos enseña desde la primaria cómo debemos administrar nuestro dinero verdad y vivimos también en una sociedad global de consumo que el que el que vive el que vive o aparenta vivir mejor es el que se va a endeudar más comprando su el último celular el último reloj inteligente el último automóvil del año cuando en realidad muchas veces esas necesidades no son prioritarias sino que terminan llevando al individuo a un endeudamiento muy importante que muchas veces se vuelve y manejable verdad entonces definitivamente tenemos que trabajar enfatizar muchísimo en promover verdad todos los programas de atención de la salud mental en todos los grupos de edad en todos los niveles sociales y en temas específicos como el suicidio pero también en temas específicos como son las adicciones verdad seguimos teniendo problemas de adicciones el tema de manejar de poder manejar no solamente el consumo del alcohol y las drogas tradicionales verdad sino también de otro tipo de sustancias verdad que han estado pues llegando al mercado verdad que han estado llegando a los jóvenes trabajar precisamente ese tipo de situaciones pero es muy importante el reforzamiento también de todo lo que son las conductas sanas verdad con respecto a la práctica del deporte a la práctica por ejemplo de actividades de la familia para no tener situaciones también que suceden ahora con las siestas en navidad como es el abandono del adulto mayor porque se resulta que la familia se va para la playa el fin de año y llega y deja al abuelito o la abuelita en un hospital verdad porque no lo puede trasladar internamiento condicionado ahí exactamente verdad entonces es definitivamente y nosotros estamos teniendo una población envejecida que es otro de los temas importantísimos cuando hablé de los cinco temas más importantes otro de los temas importantísimos es el envejecimiento verdad y todavía no estamos preparados en el sentido de la cantidad de adultos mayores que ya están llegando a edades grandes a edades importantes verdad que van a requerir atención médica de calidad y de importancia verdad y pensaron que el adulto mayor debe debe mantenerse en su unidad familiar y en su hogar verdad con esto no quiero satanizar los hogares de ancianos ni los hogares ni los asilos ni no porque hacen una labor importantísima verdad pero sin embargo deberíamos procurar mantener ese vínculo intergeneracional entre los jóvenes y los adultos mayores verdad para que se mantengan en sus casas se mantengan en sus casas y sea más bien un vínculo de referencia en muchos aspectos importantes verdad de lo que es la dinámica de una familia doctor ahorita haciendo usted este abordaje con el que toca el tema de la salud mental pues pasándolo casi como si fuera una radiografía habla usted de elementos universales prácticamente todo lo que sucede en los diferentes países contextos obviamente el contexto costarricense es diferente al contexto guatemalteco mexicano etcétera sin embargo usted habla digamos de todas estas realidades sociales que pues están ahí y algunas veces parecieran ser este tipo de fantasmas que vienen y alteran la dinámica emocional y que algunas veces no llamamos ni siquiera generadores de aspectos que o de o de motivos para desencadenar temas en salud mental son muchas cosas usted hablaba de temas del orden social del tema educativo educación en finanzas el tema del acompañamiento al adulto mayor el tema de la pandemia que viene y se cruza sin embargo hemos tenido el tema de la salud mental siempre podríamos pensar o tal vez para aprender un poquito cómo se mide a nivel de un país el tema de salud mental en qué momento porque son tantos los factores en qué momento lo puedo digamos encuadrar para decir los problemas prioritarios o los generadores digamos más importantes o más influyentes en temas de salud mental son estos como básicos existe algo a nivel de la organización mundial de la salud que esté establecido aunque se sumen otros como usted lo dice incluso ahorita que usted me decía veo por ejemplo en costa rica el aumento de la violencia y de una violencia que se está desencadenando que es pues muy lamentable ninguna violencia es agradable ni buena ni sana pero veo un aumento en la agresividad de muchos casos de cosas que antes no pasaban esto creo que obedece a razones que ya muchos conocemos en el orden de problemas delictivos pero con qué parámetros se puede medir el tema de la salud mental si es que se puede medir y por ejemplo cómo cuáles son las acciones que plantean gobiernos en general para trabajar esto bueno realmente la pregunta que me haces es una pregunta desafiante porque es un desafío la respuesta que te puedo dar algo algo fundamental que quiero mencionarte es que no debemos nunca ni en costa rica ni en ningún país empezar a ver como normal o natural la violencia aunque esta venga de los mismos grupos criminales verdad porque hay casos que la gente dice bueno es que le pasa a esto porque está metido en en de la delincuencia entonces es normal es esperable pues escuchamos muchas veces si la persona está metida en drogas o termina en la cárcel o termina muerto y eso es como lo normal el paradigma que empieza la sociedad a aceptar ningún tipo de violencia debe ser vista como natural como normal como esperable o como justificable ni siquiera la violencia contra los animales verdad que en costa rica pues lidera una política que ha estado bastante estricta y bien cumplida con respecto a la violencia verdad contra los animales por eso no debe ser vista nunca como algo normal algo importante que que te quiero aclarar acá es que la salud mental no es la psiquiatría y tendemos a confundir muchísimo los términos y las personas también la psiquiatría como disciplina como especialidad de la medicina encargada del tratamiento del del diagnóstico el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades mentales verdad que más estamos hablando de los trastornos bipolares de las personas que sufren esquizofrenia de los episodios depresivos y de las enfermedades mentales como tales verdad no es específicamente la salud mental aunque comparten ámbitos de acción verdad porque la salud la salud mental va más allá es más amplia y tiene un componente social importantísimo que muchas veces está en el área de la promoción de la salud en general verdad y en medidas preventivas porque como le digo la psiquiatría es una especialidad muy formal es una especialidad que necesitamos para tratar a las personas que sufren realmente trastornos importantes que requieren muchas veces de acompañamiento farmacológico verdad para poder cumplir verdad y que también tenemos que desmitificar al enfermo al enfermo al paciente psiquiátrico porque has tenido siempre el estigma una persona que va de un psiquiatra ya lo vemos diferente ya lo vemos como una persona que no está competente por eso a la gente no le gusta decir voy donde mi psiquiatra la gente dice voy donde donde el psicólogo muchas veces porque considera que de repente si vas donde el psicólogo vas a resolver un problema más leve y no tienes una enfermedad mental verdad y la gente no te empieza a ver raro entonces tenemos que empezar a trabajar sobre esos mitos una cosa importante que es un desafío para todo el mundo es el registro precisamente o qué parámetros o determinantes de la salud mental vamos a utilizar muy bien verdad porque eso varía muchísimo de país a país tiene que ver con aspectos sociales por ejemplo verdad Costa Rica por ejemplo el tema del femicidio de la violencia familiar ha sido un indicador importante con respecto al tema de la salud mental global ya igual también los temas relacionados al adulto mayor pero hay países por ejemplo que no no le dan ese rango tan importante como es la violencia intrafamiliar y sobre todo la violencia hacia la mujer como lo va a Costa Rica verdad tienen otros parámetros quizás distintos entonces no hemos logrado todavía homogeneizar todos los indicadores que nos pudieran dar los datos adecuados con respecto a la salud mental y hay un subregistro también y un subregistro ahora te lo voy a decir no solamente de saber de no tener esos determinantes reales globales de la salud mental para para todos los países aunque compartamos algunos no todos los países como te decía por temas sociales los tienen verdad sino que también tenemos un subregistro por ejemplo de las enfermedades mentales verdad también o de los episodios llamémoslos leves una persona con una depresión leve verdad que está triste por un triste entre comillas verdad no voy a usar ese término entre comillas verdad que está pasando por un episodio depresivo leve pero que todavía es funcional no tiene síntomas graves no acude de un psicólogo y supera eventualmente su su proceso esa persona no queda registrada como tal no hay datos entonces exactamente hay un subregistro muy importante de las de los temas relacionados a la salud a la salud mental y también por ejemplo como existía hace algún tiempo el subregistro con respecto al abuso sexual muchas veces no se acudía precisamente por mantener o proteger a la víctima la familia no reportaba o no acudía a las autoridades para reportar temas de violencia sexual sobre todo hacia menores de edad entonces por el tema también del estigma el que va a decir la gente que va a decir la sociedad la sociedad latinoamericana particularmente nos caracteriza mucho la importancia que le que le damos al que dirán al que va a decir el vecino que va a decir la gente en el colegio o en la escuela que van a decir los demás familiares entonces había había un subregistro que por dicha ha estado digamos trabajándose más en cuanto a temas de violencia sexual verdad por ejemplo porque ya se reporta muchísimo más ya hay muchísimo más trabajo también educativo creo que eso es algo que se vino trabajando por ejemplo en costa rica desde los años 90 y que realmente venimos ahora por así decirlo aunque existan casos venimos trabajando de una manera más integral y robusta verdad igual también vamos con el tema del consumo de sustancias que es lo que podemos definir entonces como normal entre comillas esa normalidad del consumo de alcohol una cerveza un domingo que estamos viendo un partido verdad o dos cervezas por ejemplo para definir si yo tengo algún tipo de problema con el alcohol verdad aquí también podríamos discutir porque hay diferentes posiciones y autores que tienen parámetros distintos para medir el fenómeno quiere decir que en este en esta explicación tan detallada de factores que detonan en problemas de salud mental hay varios elementos pero parto de la información que hay subregistros que son los datos con los que los gobiernos trabajan para hacer la parte digamos de apoyo de acompañamiento posterior a la población desde las esferas de salud y hay otros elementos que incluso cuando pacientes no dan no comparten la información están por ahí que quizás lo alimentan vamos a ir un corte y vamos a regresar después de este espacio con el doctor blanco chan quien es un especialista en muchas de las áreas también en la parte de la de la parte clínica de la parte educativa y quien nos está haciendo este aporte hoy tan valioso pero con quien también vamos a hablar de algunos otros temas con respecto a temas de oncología que es también una de sus áreas de especialidad regresamos después de este corte tv sur noticias y sus avances informativos 9 y 11 de la mañana 2 y 5 de la tarde con el pulso de la noticia regional por tv sur gracias estamos de vuelta con el doctor cristian blanco quien es un académico destacado también representante de la unive una universidad muy prestigiosa que ha venido marcando pauta en la formación de profesionales en diferentes disciplinas y también en el área profesional que comparte que es el área médica así que hoy le agradecemos que nos acompañe para diferentes temas en temas de actualidad desde su gran sapiencia con quien también hemos compartido en otros momentos y que estoy seguro que está generando una gran conciencia que es parte de lo que lo que nos proponemos acá doctor retomando el tema de salud mental que antes de irnos al corte hablábamos de todos los elementos que están ahí que me parece que cada día suman más pareciera que algunos son formales porque están registrados otros informales verdad ahora cómo apoyar a las personas que están en estos procesos es un tema de conciencia tipo de acompañamiento que cómo proceder porque quizás muchas familias podrían estar ahí con situaciones que les están comprometiendo su salud mental desde el punto de vista de un profesional en medicina y con su experiencia cómo entrarle a toda esta cantidad de ingredientes que usted mismo plantea conllevan a problemáticas de salud mental creo que lo importante es la clave y como lo sería con cualquier tema de salud prioritario es visualizar el tema y sensibilizar sobre el tema o sea si tú no das la información y no sensibilizas a la población no logras el objetivo deseado entonces tiene que partir por poder conversar del tema hablar del tema verdad y educar a la población educar y orientar que son cosas distintas también verdad una cosa que siempre se ha hablado cuando se educa al paciente pues sí se educa al paciente con una enfermedad crónica pero muchas veces no se le orienta al paciente sobre ese proceso educativo o esa inducción educativa que recibió es muy importante porque por ejemplo el tema del burnout del cansancio crónico verdad que es algo que ha estado en los últimos años pues muy también digamos en el top de los temas de salud mental de las personas que trabajan pues muchísimo llegan a desarrollar trastornos del sueño de trastornos de relaciones interpersonales también verdad y es que tiene que ver también con las medidas que pueden tomar los estados o los gobiernos con respecto a la parte preventiva la parte por ejemplo de cuáles son las los tiempos que deben trabajar las personas no porque un en un país se trabaje más se trabaja mejor eso es muy importante nosotros tenemos unas jornadas muy largas en costa rica comparadas con otros países y no somos más productivos verdad que países europeos que tienen jornadas menores vean ahora por ejemplo quiero poner el ejemplo digamos que si bien no es cierto que es con la jornada de trabajo sigo la metodología que fue el teletrabajo al principio de la pandemia muchos muchos empresarios y muchas instituciones públicas consideraban que la gente no iba a hacer su trabajo durante en teletrabajo que iba a estar durmiendo que iba a estar viendo tele que iba a estar haciendo cosas del hogar menos haciendo su trabajo y eso se vino abajo completamente demostró que el teletrabajo es efectivo es efectivo y que la gente motivada y comprometida por las instituciones o por las empresas puede hacer el teletrabajo además que es parte de la revolución cuatro punto cero y que ya se viene la cinco punto cero prontamente entonces realmente el trabajo el teletrabajo es algo positivo de lo malo que ha traído la pandemia verdad porque se puede hacer teletrabajo de manera efectiva tenemos la instrumentación tenemos los procesos y se ha podido hacer como tal verdad pero creo que sucedía meses antes o antes de la pandemia considerar que un empleado trabajara desde su casa no era bien visto verdad por decir algo igual nos podríamos ir también a pensar que el empleado tenga que trabajar un ocho horas y de ocho horas es realmente igual de productivo que si trabajara seis horas diarias. Claro doctor este este elemento pues está con la humanidad sin embargo conforme se dan todos estos procesos acelerados porque estamos hablando de la época que nos corresponde vivir y que es todo lo que usted dice ya un consumo acelerado un consumismo más bien acelerado y todos estos factores desencadenantes pues yo creo que siempre ha estado el tema de salud mental la diferencia está en cómo se enfoca en cada una de las épocas verdad entonces estamos hablando de esta hora hay algún dos dos temas que me gustaría plantearle cuáles son los factores que una persona podría identificar como detonantes para buscar ayuda profesional y el otro tema es cuál ha sido desde su perspectiva el impacto emocional de la pandemia porque estamos hablando que lamentablemente lo que ya sabemos los índices de mortalidad pero conozco personas que están todavía digamos dañadas emocionalmente traumadas incluso gente profesional con unos resguardos extremos entonces me gustaría identificar a nivel general cuáles elementos podría decir alguien aquí hay una situación de salud mental puedo o debería buscar ayuda y la otra la realidad de la pandemia con respecto a la salud mental creo que hay aspectos importantes que nosotros como pacientes eventualmente tendríamos que identificar para acudir a una consulta especializada ya sea donde un psicólogo o donde un psiquiatra nosotros cumplimos como seres humanos una serie de actividades de la vida diaria que van desde levantarnos bañarnos comernos comer nosotros preparar nuestra comida y ir al trabajo etcétera y las y esas actividades cuando sientes que están siendo interrumpidas igual que la calidad de las relaciones personales que estás teniendo no solamente con tus compañeros de trabajo sino con tu familia verdad pero tiene que haber una una conciencia importante un insight que llamamos verdad que la persona sea consciente de que efectivamente algo está sucediendo el problema no es de los demás el problema lo estoy llevando yo verdad el problema no es lo que los demás dicen sino como yo lo interpreto como yo genero el problema verdad eso es algo muy importante desconocer de conocer identificar para poder acudir recurrir a la ayuda ayuda profesional igual también nos vamos no vamos a tener tiempo para hablar sobre el tema del consumo de sustancias verdad para poder decir bueno es que será normal que yo todas las noches tome que tome dos tragos de whisky para poder dormir verdad o no es normal ese tipo de cosas por supuesto que no es normal no es no es normal nadie debería tomar alcohol para dormir empezando por eso nosotros deberíamos tener una salud del sueño en la cual simplemente podamos acostarnos y dormirnos verdad pero no sucede así cuando estamos pues estresados o estamos sujetos a una serie de condicionantes entonces debemos primeramente como individuos ser vigilantes de las actividades diarias nuestras de cuáles actividades están están cambiando y una cosa muy importante escuchar a los demás muchas veces no si no tenemos el insight encontramos muchas veces en otras personas la voz que nos dice mira qué te está pasando estás llegando tarde al trabajo mira estás hablando en un tono fuerte o inapropiado a tus hijos estás estás no estás cumpliendo adecuadamente qué te pasa estás llegando desarreglado cuando tradicionalmente eras una persona que llegaba pues arreglada bien peinada me entiendes una serie de cosas adecuada a la situación exactamente eso eso sería como una primera parte verdad el poder tener el insight o puede escuchar a las personas cuando y nos identifican algo que nos va a requerir la ayuda del especialista y el especialista es el psiquiatra y el especialista puede ser también el psicólogo clínico y no estigmatizar nunca a una persona que va donde un psiquiatra es un especialista de la salud mental y de las enfermedades mentales y las enfermedades mentales no necesariamente vamos a ver van a a impedir que una persona pueda llevar una vida con normalidad verdad si es bien tratada farmacológicamente con psicoterapia etcétera verdad eso sería por un lado antes antes de ir al tema del impacto en pandemia ahorita que usted habla de este tema que surge con el tema de la psiquiatría y la farmacología tengo una pregunta intermedia porque creo que es muy valioso parte del tema de atenderse con un profesional como nos atendemos con un odontólogo como buscamos a un educador es un tema cultural de los temores sociales que pueden representar compartir o incluso que sea conocido por alguien que yo visito un psiquiatra o un psicólogo desde la psiquiatría algunos de los paradigmas que todavía hay que trabajar y algunos estereotipos es el medicamento digamos el que duerme el que saca a la persona de sí de sí mismo cuál es el avance hoy en la farmacología para que estos medicamentos sean medicamentos que no generen estos impactos que han hecho que muchas personas digan pues no voy donde el psiquiatra porque no quiero que me den un medicamento que me ponga a dormir se lo comparto desde la percepción popular sé que es diferente pero cómo está este planteamiento desde la desde la farmacología con respecto a los procedimientos psiquiátricos bueno cada 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 día los los fármacos en general son más seguros algo muy importante y la cantidad de efectos secundarios en general también para todos los fármacos ha ido disminuyendo porque ha habido avances tecnológicos muy importantes con respecto al diseño de la molécula del fármaco con respecto a la farmacocinética y a la farmacodinamia del medicamento pero todo medicamento va a tener mayor o menor efecto secundario verdad eso es algo importante que el especialista le debe explicar al paciente pero el paciente debe debe precisamente comprometerse a tomar el medicamento para mejorar la condición los medicamentos en el área psiquiátrica son medicamentos fuertes y los queremos llamar verdad porque trabajan precisamente sobre sustancias sobre la bioquímica cerebral sobre los neurotransmisores pero que precisamente se requiere ajustarlos para que la persona pueda llegar a a tener y recuperar su normalidad su salud mental y poder superar su estado o controlar la situación como tal es algo muy importante verdad pero los efectos secundarios en los medicamentos en general han estado disminuyendo son cada día más predecibles más controlados pero es importante lo que hablé también al principio la educación y la orientación al paciente los grupos de apoyo ayudan muchísimo yo soy muy a favor de las ONGs que apoyan a pacientes porque no es lo mismo que yo hable de una enfermedad en tercera persona por ejemplo en este caso no estamos hablando ni siquiera del área mía de posgrado que es el cáncer sino que estamos hablando de la salud mental verdad pero que es tan importante que sean los mismos pacientes los que puedan orientar con respecto a una serie de cosas a otros pacientes que todavía no han pasado por el proceso para que no hagan abandono terapéutico porque uno de los grandes problemas en general de la salud pública es que el paciente no se tome el medicamento en general no hay un cumplimiento no hay entonces no se controla el síntoma y hay fracasos terapéutico y no hacer culpa del especialista simplemente porque tuvo un efecto secundario que estaba descrito en la literatura que no es que era una era algo que no iba a suceder sino que estaba descrito abandona el medicamento y por lo tanto también abandona la posibilidad de recuperación esto a nivel a nivel psiquiátrico también obviamente obviamente aplica para todo pero aplica particularmente a nivel psiquiátrico el paciente debe debe cumplir seriamente las indicaciones de su especialista verdad las indicaciones y como les digo también no solamente existe la parte de la farmacología tan como tal sino también todo el soporte digamos de terapias distintas a terapias de la psicoterapia de terapias alternativas alternativas me refiero no a terapias digamos exóticas sino a las terapias que no son farmacológicas que pueden ayudar a que la persona pueda superar una situación determinada verdad que van desde la práctica de un deporte hasta la misma arteterapia cree que hay más cultura de atención a través de especialistas en psiquiatría por ejemplo en costa rica hay menos prejuicios para visitar a un especialista de este campo si creo creo que actualmente ha cambiado muchísimo el enfoque de la psiquiatría anteriormente si te acuerdas quizás hace muchos años había un inclusive el estigma del hospital psiquiátrico verdad el mal llamado manicomio verdad o sea ese hospital donde te internan y te encierran casi de forma penitenciaria verdad como si fuese una cárcel porque no es lo mismo que te internen en un hospital regular general que te vayan a internar en un hospital donde no te van a dejar salir no es lo mismo la sección de psiquiatría en un hospital general que el hospital psiquiátrico pero es un tema de de concepto cuando en realidad puede ser el mismo abordaje son profesionales y luego y algo importante que costa rica hizo y hizo un cambio importantísimo y fundamental fue deja de des institucionalizar al paciente psiquiátrico porque el paciente psiquiátrico era abandonado muy tempranamente por su familia en el hospital y todavía existen casos de personas ya mayores adultos mayores en los hospitales nacionales psiquiátricos ingresados por su familia y que nunca fueron más visitados simplemente fueron abandonados fueron abandonados a cargo del estado verdad ahora se trata de que el paciente no abandone su entorno de que el paciente pueda estar precisamente funcional dentro de la sociedad verdad es algo sobre todo para las enfermedades mayores enfermedades quizás en un cuadro depresivo leve verdad en un trastorno obsesivo compulsivo controlable sino quizás estamos hablando de pacientes esquizofrénicos verdad que o pacientes con retardo mental profundo verdad que ya estaríamos hablando inclusive ya de enfermedades más relacionadas quizás a la parte de neurología verdad es otra especialidad pero costa rica ha tratado y lo ha hecho bastante bien el enfocar el enfoque al paciente no dentro del hospital sino hacia la sociedad dejar de institucionalizar al paciente verdad y dejarlo como un como un ente dependiente del estado sino como un individuo con deberes y derechos dentro de una sociedad muy bien gracias doctor vamos a ir a un corte y regresamos con la continuación de este gran aporte que hace el doctor cristian blanco hoy en temas de actualidad tv sur pérez celedón que además se transmite en toda la región a través de otras empresas que comparten empresas de cable y vamos a retomar el tema del impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental pues no solamente como decíamos tenemos los casos de hospitalizaciones o gente que ni siquiera se ha infectado pero que hay algunas consecuencias o secuelas emocionales por ahí y que el doctor desde su desde su perspectiva y también la experiencia nos va a compartir para pasar también después a otro gran tema que es el tema oncológico y algunas de las informaciones que se puedan compartir regresamos en un momento deporte más llega a la pantalla de tv sur pérez celedón síganos en nuestras repeticiones los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche y también nos puede volver a ver los lunes a las 7 de la noche a través de la pantalla de tv sur porque lo importante es nuestra gente gracias estamos de vuelta en este espacio de temas de actualidad compartiendo con el doctor blanco chan un distinguido académico de la unive una prestigiosa universidad en costa rica quien además hoy dirige un departamento muy importante que tiene que ver con propuestas innovativas y especialista también destacado que ha estado en el campo de la salud pública con temas relevantes en este en este sentido doctor hablábamos antes de irnos al corte sobre el impacto ese ese fantasma que llegó que puso a mucha gente o nos puso a muchos a temblar y que está impactando la salud mental cuál es su criterio como médico sobre el impacto de la pandemia y qué evidencias o datos tiene usted de lo que esto ha hecho en el orden mental bueno creo que definitivamente que podríamos dividirlo como en dos grandes ámbitos si si bien es cierto se pueden subdividir verdad y habrá y hay zonas grises dentro de esto pero ha habido un ámbito clínico meramente de la salud que va con los pacientes que ingresan a los hospitales verdad y algunos que lamentablemente fallecen y que tienen que ver también con los que ingresan a unidades de cuidado intensivo que tiene que ver también con los procesos de vacunación que vamos bastante bien en costa rica y otro que es el área meramente social que quizás es donde se desprende también muchísimo o digamos de esta parte que afecta la salud mental de los costarricenses por ejemplo uno de los temas que quizás ha venido a contribuir más a una condición de vulnerabilidad de las personas del punto de vista salud mental ha sido el desempleo y el tema económico el tema económico porque porque sectores que dependían muchísimo de 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 por ejemplo el turismo verdad estamos hablando que el turismo es una serie de encadenamientos que van desde el transporte la persona que provee el alimento el producto para el hotel el hotel mismo los los turoperadores que llevan a las personas a los volcanes o a los ríos se vieron realmente detenidos eso por un por un lado también todo lo que llamamos la economía naranja la economía naranja o el sector naranja que ese sector cultural se vio impactado tremendamente de un momento a otro los espectáculos públicos también que dependían estamos hablando de espectáculos públicos que van desde conciertos culturales de una sinfónica hasta un concierto de un de un grupo de rock verdad pero que pero que generan economía generan ingresos y muchas familias dependían de esos ingresos para vivir entonces definitivamente se vio impactado muchísimo el costarricense y en general en todo el mundo pero en costa rica el desempleo afectó muchísimo a muchas familias la economía de muchas familias y a tener que hacer cambios importantes en los roles a tener que inclusive emprender y realizar emprendimientos autónomos verdad y tengo muchos ejemplos que conozco de personas que se dedicaban al sector a esta economía naranja que pasaron de repente de ser un ingeniero de sonido de trabajar en un espectáculo a tener que trabajar por ejemplo en transportes como estas plataformas uber o didi o empezar por ejemplo a realizarle compras a domicilio a las personas o a realizar actividades de otro tipo como entrega de alimentos entre la elaboración y entrega alimentos también a domicilio cosas de este tipo realmente verdad la activación de la economía es fundamental para los próximos meses definitivamente y aquí tenemos que también no olvidar las reglas con las que comenzamos el proceso de la pandemia el tema del uso de la mascarilla el tema del lavado de manos verdad el lavado manos adecuado verdad y el tema del aforo todavía estamos y no se ha suspendido la etapa la pandemia tenemos información reciente ya de alemania donde ya alemania ha vuelto a ciertas medidas restrictivas por el aumento de los casos que ha tenido verdad y que esto no sucede la noche a la mañana más tarde o más temprano va a llegar a latinoamérica a nuestro país a nuestros países también verdad entonces debemos que debemos crear mecanismos y políticas que permitan que la economía naranja funcione igual que el turismo pero de manera segura verdad que puede existir aforo seguro para las personas que puedan existir y enfatizar por lo menos yo personal y profesionalmente verdad en la importancia de los procesos de vacunación verdad es yo soy a favor de las vacunas respecto a quienes no tengan la posición la misma posición verdad soy respetuoso de pensamientos distintos pero no los comparto verdad definitivamente yo creo que de una u otra forma también el el tema de que ya no lleguen cuadros tan complicados a los hospitales particularmente pacientes jóvenes se debe a que el proceso de vacunación en costa rica avanzó y empezó a avanzar rápidamente en los últimos meses y creo mucho que por la misma presión social la misma presión de la sociedad empezó a avanzar porque no comenzamos rápido tengo que dejarlo bastante claro costa rica comenzó muy muy lentamente como de una forma verdad no esperable podría haber razones justificables de los proveedores de las vacunas verdad que la cantidad que pudieran llegar al país la organización propia pero la pero la sociedad civil por ejemplo las universidades no estatales y también las estatales por ejemplo se volvieron vacunatorios se volvieron centros de vacunación igual que los centros comerciales también se volvieron centros de vacunación o sea espacios que permitían el proceso de vacunación sin interrumpir la atención de la salud porque lo que no se podía hacer era por ejemplo convertir las clínicas particularmente clínicas de segundo nivel en lugares de vacunación porque entonces tenías un flujo importante de pacientes que acudían a la consulta más los que iban a acudir a la vacunación y volvías inmanejable el espacio doctor todos estos elementos que usted nos plantea por supuesto traen un impacto en la salud mental el tema del desempleo el tema no uso de mascarilla que al final rebota en más contagios desde el punto de vista emocional hay personas que digamos se mantienen de todavía en casa que tienen temores que podrían ser racionales porque entendemos que el uso de la mascarilla es algo apropiado lavado manos no hacerlo puede comprometer pero para que esta gente que está ahí con ciertos llamémosle miedos porque todavía hay secuelas de en ese orden cuál puede ser su consejo es cómo incorporarse a esa nueva normalidad que si pueden comer fuera que que acá que puede suceder por ejemplo un restaurante si es mejor mantenerse o sea porque ahí hay gente que todavía está como estancada en la primera fase de la pandemia donde estábamos todos como como en cuevas que le podría decir usted a estas personas para que poco a poco dentro de su realidad integren algunas prácticas que además emocionalmente les van a ayudar a sentirse mejor primero el ser humano es un ser social nosotros no somos individuos que vivimos de manera autónoma independiente que no nos relacionamos el confinamiento permanente o el aislamiento permanente no es sano no es adecuado en ninguna circunstancia definitivamente si bien es cierto es importante en y fue importante en determinados momentos llamar a formar las famosas burbujas sociales o burbujas familiares en el caso de costa rica verdad de que no compartieran grupos verdad que no estaban relacionados entre sí para evitar la cadena de contagio lo cierto es que las personas ocupan socializar y abandonar ese estado de paranoia permanente abandonar el estado de paranoia no significa dejar las medidas de prevención es algo muy importante o sea una cosa es que usted abandone ese estado de confinamiento permanente en el cual no es sano pero puede estar encerrado en su casa y no saber nada de nadie verdad ni recibir a nadie y otra cosa es que usted respete las medidas que se necesitan por lo menos en costa rica el tema del uso de la mascarilla el tema del lavado de manos también la vacunación que va avanzando de manera importante también y saber a dónde va a ir también porque una cosa es que usted vaya a lugares que cumplan realmente el aforo permitido y otra cosa es lugares que no lo cumplan o lo cumplan parcialmente verdad porque eso también hemos visto lugares que son muy respetuosos del aforo y lugares que no respetan el aforo y ves a más personas de la cuenta entonces yo pienso que es importante verdad que las personas las personas vayan superando ese estado de paranoia en el que nos sumergió a todos pero a todos verdad hasta para ir al supermercado la pandemia verdad pero llegar a mantenernos durante un tiempo más el tema de las medidas de precaución verdad de prevención yo lo decía al principio también vamos a tener mascarilla por más tiempo y no hay que abandonar el lavado de manos que quizás es la medida que más he visto que se ha abandonado ya no veo a la gente lavándose tanto las manos o lavándoselas bien lo que veo es que se las mojan y eso no es lavarse las manos eso por un lado y luego obviamente también el tema de los aforos de las actividades a las que se puede ir una persona cuando va a salir si va a ir a un restaurante si va a ir a una actividad tiene obviamente que investigar cómo está el aforo cómo es la situación de ingreso al lugar verdad y mantener el uso de la mascarilla y obviamente lo adecuado sería su esquema completo de vacunación verdad con lo cual con eso le permite socializar y manejar mejor el estado de paranoia en que lo sumergió esta pandemia durante prácticamente casi dos años es prudente recibir una familia para compartir una cena con ese límite de dos metros cuando algunas veces también recuerda que el tema de la distancia se cruza con el tema de la afectividad entonces ahí entra la objetividad sobre la posibilidad de un contagio y el dolor que puede significar decirle a una a un amigo o una familia ok vamos a cenar ponemos mesas con distancias es seguro dos mes dos metros por ejemplo en una cena familiar aunque a veces no se cumple podría haber incluso posibilidad de alguien infectado que con estas medidas no llegue a trascender una un contagio sobre todo acercándonos a estas fechas navideñas verdad donde hay mucha actividad quizás es importante el tema de evitar el contacto físico verdad el contacto físico directo el beso el abrazo verdad además del distanciamiento verdad pero es importante como digo no solamente el distanciamiento sino el también el no contacto físico directo porque a mí me ha tocado por ejemplo llegar a lugares en donde alguien de repente sorpresa me abraza y me besa ajá y luego se va y se sienta dos metros después entonces ¿qué hicimos? verdad porque Jamie tuvimos el acercamiento y luego te vas y te vas a sentar dos metros por allá eso por un lado yo creo que el aforo a las actividades debe ser controlado si vas a hacer una cena tienen que ser obviamente grupos pequeños no van a ser de grupos gigantes enormes donde no haya tampoco circulación del aire importante definitivamente yo tomaría muy en cuenta si una persona no está vacunada no la invitaría así sería detajante yo mira si no estás vacunado simplemente no puedes venir a mi actividad verdad si bien es cierto que la vacuna no te va a garantizar el cien por ciento de no infectarte lo cierto es que te da un nivel de protección tanto a ti como a tu grupo familiar o social ¿reduce esto la posibilidad de que esa persona sea transmisora del virus? no, no lo elimina simplemente lo reduce el tema de que sea vacunado el proceso de vacunación nos va a permitir digamos en general varias cosas el tema de que si está va a estar si se va a infectar no tenga síntomas graves que pueda conducir a la UCI o del todo no vaya a tener la infección y poder transmitirla pero eso depende de cada persona no todos los organismos funcionan igual lo cierto es que es más lo positivo que tenemos con la vacuna que los aspectos negativos que son minoritarios y que son esperables de cualquier vacuna y de cualquier medicamento definitivamente ¿verdad? y debemos dejar de lado las teorías conspirativas con respecto al tema de las vacunas para poder llegar a tener mayor seguridad por eso le decía yo si usaría un criterio para no invitar a alguien a mi casa es el hecho que no te hayas vacunado ahora que se hacen las fiestas navideñas sería la invitación con distancia dos metros y la gente compartiendo y socializando buscando digamos nivelar este componente emocional de la socialización también claro porque también vas a tener un tema vamos a ver puede ser que algún colega me diga mira Cristian estás hablando y no estoy de acuerdo contigo aquí es muy permitido la diferencia de las ideas yo creo que se puede socializar si tienes algún aforo si estás vacunado tienes un aforo permitido tienes uso de mascarilla el tema del contacto físico del distanciamiento y el lavado de manos puedes socializar en grupos pequeños ¿verdad? claro podría ser que alguien me diga no, no es que definitivamente tenemos que seguir todavía cinco años más sin socializar doctor traemos el corte de forma muy breve ¿hay riesgo en las comidas en la manipulación de los alimentos? no, ninguno ninguno el virus no tiene no tiene relación directa en su forma de transmisión por medio de la comida ¿verdad? o sea por medio de los alimentos en ese sentido gracias a Dios los alimentos no son un medio ¿verdad? por el cual el virus pueda transmitirse como tal ¿verdad? pero definitivamente yo sí para hacer una actividad pediría mucho el tema de la vacunación y también si no la tienen me gustaría escuchar a la persona ¿por qué no se vacunó? porque definitivamente en el caso de Costa Rica con las facilidades que hay para vacunar ¿verdad? y si no te has vacunado es que simplemente también sos irresponsable por lo tanto no vas a tener tampoco ni siquiera un lavado de manos adecuado ¿verdad? y una serie de medidas también vas a representar un problema de salud pública ¿verdad? eso es todo un tema muy grande porque eso nos llevaría al otro tema también de exigir a todos los empleados públicos la vacunación pero no quisiera entrar en ese tema constitucional o jurídico porque estamos hablando más de los temas de reuniones pequeñas en torno a las fechas manejables en alguna forma que podrían ser lideradas por las familias en una posición asertiva respetuosa buscando el bien común vamos a irnos a un corte y regresamos en el último segmento de este espacio en temas de actualidad con el doctor Cristian Blanco quien hoy nos está haciendo un gran aporte desde diferentes perspectivas en el tema médico y concretamente salud mental temas de vacunación pero vamos a regresar en el último espacio para abordar un poco el tema oncológico con la realidad costarricense partiendo de su especialidad y también la experiencia que tiene en el campo la voz de américa presenta según el mandatario esta masiva ya es medianoche y la patrulla fronteriza la tormenta tropical Henry amenaza con comienzo miles siguen intentando escapar de afganistán por aire o por tierra ahora los bienes y activos de cada desafiando la orden del gobernador que prohíbe exigir ahora estamos concentrándonos en lo que si es posible hemos visto a muchos pacientes con heridas ortopédicas y quirúrgicas Gracias y ya de vuelta en este último segmento de temas de actualidad TV Sur Pérez Celedón que llega a esta gran audiencia a través de la empresa propiamente y de otras empresas hermanas vamos cerrando este espacio hoy con el doctor Cristian Blanco con quien siempre es muy motivante conversar porque con el doctor Blanco podemos hablar de medicina podemos hablar de docencia podemos hablar de historia podemos hablar de tantos talentos que definitivamente lo hacen una persona muy competitiva pues esa visión tan amplia que tiene no solamente desde su área médica sino en otras áreas pero también concretamente porque sé que ha sido un referente en Costa Rica sobre el tema de cáncer es corto el tiempo pero vamos a buscar cómo lo abordamos cuál es la realidad del tema oncológico en Costa Rica para digamos encuadrarlo o circunscribirlo a un territorio qué está pasando qué estadísticas hay hay mejoras en el tratamiento cómo está la prevención cómo podríamos escuchar desde el doctor Blanco especialista en el tema ese diagnóstico bueno recién acabamos de pasar el mes que conmemoramos el cáncer de mama que es el mes de octubre el mes rosa ¿verdad? en donde hemos hecho un gran trabajo como país en donde se ha disminuido de manera importante la mortalidad ¿verdad? la mortalidad ¿por qué? porque se se está llegando a diagnósticos en estadios más tempranos y el cáncer si algo tienen común como como grupo enfermedades genéticas ¿verdad? que afectan en la reproducción en el ciclo celular y que las células que están afectadas tienen esa capacidad de invadir y extuir tejidos adyacentes o a distancia ¿verdad? hemos logrado un avance importante en cáncer de mama con respecto a que las a las mujeres el tema del autoexamen de la mamografía de llegar a estadios más tempranos los especialistas han logrado también hacer cirugías cada vez mejores menos amputantes ha mejorado muchísimo los esquemas de quimioterapia la hormonoterapia también para los tumores que son hormonodependientes también hay que decir que la radioterapia ha sido una de las disciplinas de la medicina que más ha avanzado con respecto por ejemplo al uso de la inteligencia artificial que en algún momento lo comentamos ¿verdad? o sea ha habido realmente una más importante en la disminución de la mortalidad pero sigue siendo el tumor y el tumor maligno número uno ¿verdad? ahora ¿qué es lo que nos sucede con el hombre? con el hombre tenemos que la próstata sigue siendo un reto sigue siendo un reto porque siguen llegando los pacientes en estadios avanzados y por varias cosas ¿verdad? primero porque se llega a la consulta cuando ya el tumor es un tumor que ha crecido ¿verdad? es un tumor también que tiene una serie de estigmas por el mismo examen ¿verdad? uno de esos exámenes más importantes pues es el tacto anal ¿verdad? para poder tomar ¿verdad? ver la próstata como tal ¿verdad? que no se suele digamos ser una medida que le guste al paciente y que muchos colegas compañeros no les gusta tampoco estarlo realizando ¿verdad? eso es una medida incómoda que muchas veces ha dificultado que se puedan diagnosticar casos muy temprano ¿verdad? puntualmente en ese tema haciendo un paréntesis y perdona la interrupción porque puede ser que muchas personas estén escuchando y les pueda servir ¿cuál sintomatología puede presentar alguien que en este orden debería acudir de inmediato al especialista o que sean señales ya de un tema de próstata? yo creo que los digamos aquí no hay una regla exacta primeramente ¿verdad? porque no hay un algoritmo exacto que uno podría decir tal situación va a traducir específicamente un cáncer pero lo cierto es que si tienes problemas a la hora de miccionar o de orinar tu chorro de orina se interrumpe no es normal miccionas más en la noche hay que vigilar entonces y revisar esa próstata entonces creo que una recomendación es vigilar el chorro de orina la cantidad de orina y como orina el paciente ¿verdad? porque puede ser no necesariamente que sea cáncer que sea una hiperplasia prostática benigna ¿verdad? que no tiene que ver específicamente ¿verdad? con un tumor maligno pero si vigilar esa parte importante luego pues está el antígeno prostático el antígeno prostático como todos los antígenos en general y particularmente de esta línea son de seguimiento digamos posoperatorios pero que pueden también ser indicadores de la presencia del tumor de manera activa ¿verdad? con lo cual se requiere ya de la cirugía son tumores que deben ser intervenidos quirúrgicamente de manera rápida y oportuna como tal ¿verdad? entonces yo creo que es importante igual que sería vigilar también nuestro tránsito intestinal cuando vamos a defecar hogar del cuerpo ¿verdad? también muchas veces nos sucede que la gente por ejemplo no 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 ve sus heces entonces no se da cuenta el color a nosotros como médicos de este campo nos interesa saber por ejemplo el color de las heces si son heces muy oscuras si son heces con sangre si son heces con moco ¿cómo vienen las heces? y el paciente muchas veces no las ve porque también considera un tema tabú porque voy a ver yo mi excremento ¿verdad? simplemente bajo la taza y punto ¿verdad? son situaciones también que 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 hay que educar mucho al paciente pero quiero dejar claro que a nivel nacional este gobierno ha tenido dificultad por la pandemia en establecer digamos la segunda parte o el segundo plan nacional de cáncer porque la pandemia se volvió una prioridad ¿verdad? pero el cáncer también no es es que lo es lo mismo o sea yo no puedo decir que es más que es más importante porque igual los pacientes con cáncer requieren de atención oportuna e inmediata ¿verdad? también pero lo cierto es que se elaboró un plan nacional que ha tenido bastante bastante digamos que efectos positivos en el diagnóstico temprano y en el tratamiento seguro y eficiente definitivamente ha mejorado muchísimo el trabajo de los especialistas del área de quimioterapia del área de hematocología del área quirúrgica del área de radioterapia y también del área de la medicina paliativa pero nosotros no debemos pensar en que todo tiene que ser derivado de cuidados paliativos el cáncer la idea es curarlo curarlo y que el paciente pueda seguir su vida y también hay que pensar en la rehabilitación en la rehabilitación oncológica y hay universidades que quiero señalar que son pioneras como la Universidad Santa Paula donde da un curso de especialización en rehabilitación funcional del paciente oncológico porque hay una serie de complicaciones que se dan que van desde la amputación van desde una ostomía que es una apertura por ejemplo cuando se tiene que intervenir el tacto gastrointestinal por ejemplo efectos de la voz por radioterapia en cuello que en ese curso de especialización se ven que es único en Latinoamérica realmente no hay otra universidad no he encontrado otra universidad que lo dé porque la gente piensa que el paciente oncológico simplemente lo curamos y punto pasó la cirugía o pasó el tratamiento ya o sea hay un acompañamiento paralelo desde la parte digamos de rehabilitación esto me parece algo novedoso eso eso es lo que voy que el paciente muchas veces estaba resignado lo importante es curarme aunque quede mal porque perdí parte de la audición porque hay medicamentos que son ototócticos verdad o tuve un problema porque me amputaron pero quedé sin cáncer entonces había como un conformismo del paciente lo importante era curarme verdad pero no se veían las secuelas que sucedían producto del tratamiento y por ejemplo lo que existan programas educativos en Costa Rica a nivel de posgrado en donde se formen precisamente para rehabilitar a estos pacientes por eso hay que rescatar a la Universidad de Santa Paula como pionera en dos campos importantes en el país primero en haber hecho el primer posgrado medicina paliativa porque no existía el área de formación en los enfermos terminales con cáncer avanzado y otras enfermedades y ahora con un posgrado en rehabilitación oncológica que es precisamente trabajar esas secuelas del tratamiento esperables no tiene que ver nada con mala praxis son secuelas que son esperables a una cirugía que son esperables a una radioterapia que son esperables a una quimioterapia como tal verdad y que son muy importantes porque logran mejorar la calidad de vida de los pacientes yo catalogo que Costa Rica es un país a nivel mundial en donde se atiende de manera correcta eficiente y segura al paciente oncológico tenemos que mejorar mucho si hay que mejorar las listas de espera acelerar los procesos educar más al paciente todavía ya lo vimos no solamente educar orientar al paciente oncológico verdad porque nos falta todavía orientar muchísimo en general en todo pero en esto nos hace falta en orientarlo aún más con respecto a ciertos a ciertos procesos que va a tener durante su enfermedad y no solamente al paciente tenemos que ver que hay una familia y hay que tratarlo como una unidad el cáncer es una enfermedad que requiere precisamente que el el equipo interdisciplinario o multidisciplinario o transdisciplinario trabaje y aborde a la familia y al paciente como una sola unidad para poder no solamente que el paciente se cure sino que también tengan calidad de vida muy bien doctor este tema es interminable este y todos los que usted ha abordado estoy seguro que voy a contar con la participación suya en futuros espacios porque conozco su generosidad pero también muy interesante por ejemplo esta perspectiva del cáncer ampliar más algunas recomendaciones desde la parte preventiva e ir generando esta cultura educativa donde la gente se someta a sus tratamientos consultas donde haga la consulta oportuna porque creo que es un tema que también hasta donde conozco se puede compartir mucho digamos desde la prevención y la prevención es la decisión del paciente de acercarse por ejemplo a exámenes especializados de rutina u otras prácticas médicas ha sido un gusto doctor compartir con usted hoy en TV Sur Pérez Celedón con un espacio más de temas de actualidad que transmitimos a la zona sur de Costa Rica pero que también se difunde a través de redes sociales y ya no podemos hablar de un sector hablamos del mundo donde la gente tiene la posibilidad de conectarse a través de dispositivos y que también se transmite a través de otras empresas de cable gracias porque sé que tiene una agenda muy apretada pero ha sacado el tiempo para compartir y estoy seguro que cuento con usted para otros temas que han surgido a partir de esta conversación los he adoptado y sé que podemos generar grandes aportes así que le deseo un buen día y de verdad gracias por su gentileza estamos a la orden como siempre don Manuel cuente conmigo cuando ocupe y podemos hablar que hablar de temas de salud siempre es interminable pero creo que lo importante es que lo hacemos pensando en el bienestar del paciente y de sus familias gracias doctor buenas tardes y gracias a ustedes por haber estado con nosotros gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos